Hola, soy el capitán de artillería Luis María Daoiz y Torres. Y yo soy el capitán de artillería Pedro Velarde y Santillán. Vamos a relataros, brevemente, los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1808 en Madrid, capitán del Reino de España. Principalmente los hechos ocurridos en el Parque de Artillería de Monteleón, donde nos destacamos, hoy conocida como Plaza del 2 de mayo, en el barrio de Malasaña. Pero antes vamos a poneros en situación, relatando algo de contexto. El valido de su majestad Carlos IV, Manuel Godoy, había firmado con Napoleón el Tratado de Fantinblón en octubre de 1807, por el que se autorizaba la entrada de tropas francesas en España para invadir Portugal. Lo que Godoy no calculó es que Napoleón traería más tropas de las autorizadas a España, y que una vez tomada Portugal no cumpliría con el acuerdo, y se haría con las principales plazas españolas, una vez desplegadas en nuestra patría. De este modo España se encontraba invadida por las tropas napoleónicas. Algo que sucedió mientras yo me encontraba destinado como jefe del Departamento de Trámite Administrativo de Libros y Listados en el Parque de Artillería de Monteleón, donde se almacenaba el armamento de la plaza y también se había instalado el Real Museo Militar de Madrid desde 1802. Yo me encontraba destinado como secretario de la Junta Superior Económica del Cuerpo de Artillería, afecta al Estado Mayor y establecida en la calle ancha de San Bernardo en Madrid, en aquellos días de incertidumbre, de heroicos actos de algunos y de nauseabundas traiciones de otros. He de decir que en un principio veía con buenos ojos a Napoleón, siendo como soy hombre de ciencias. Tal vez por eso intentó Murata traerme para el bando gabacho varias veces, sin éxito. Sin embargo, en cuanto los franceses tomaron nuestras plazas, dicha admiración se tornó en asco. Asco por quien no es capaz de mantener su palabra dada, y en decidida voluntad de cumplimiento del deber. Del deber para con España y los españoles, del deber de cumplir con mi juramento más sagrado de defender España. Así es, pero ya desde que se veía venir esta desgracia empezamos a planear cómo deshacernos del yugo gabacho, con reuniones entre Daoiz, Almira, el coronel Francisco Novella y un servidor en casa del coronel Novella. Posteriormente a estas reuniones, cuyo objetivo era coordinar a las tropas veteranas y de milicias, armas y municiones, y que medidas de guerra tomar, se las conocerían como la confabulación de los artilleros. Así, mientras yo me encargaba de diseñar un plan de organización y ejecución, yo me encargaba de coordinar en el parque la fabricación clandestina de cartuchería y de contactar con compañeros de otras plazas. Tenía en Monteleón más de 10.000 fusiles, carabinas y escopetas, 25 cañones de bronce, más de 2.000 pistolas, más de 1.000 espadas de caballería, 83 bayonetas y casi 1.500 espadas de infantería y sables. Cometí el error de contar con el entonces ministro de la guerra, o farril, pues así pensé que debía ser por lealtad al mando, y relatarle nuestros planes. Lo que en aquel momento nos perjudicó, pues en vez de ayudarnos filtró la información a los franceses, poniéndoles en alerta y reforzando la vigilancia de Monteleón. Y que lo digas, amigo Velarde. Recuerda lo que te dije cuando me enteré de que habías hablado con el ministro O'Farril, todo está perdido, pero tú y yo sacrificaremos la vida por España. Sin embargo, todo se precipitó cuando el 1 de mayo corrió el rumor por Madrid de que los franceses iban a llevarse al día siguiente a la infanta María Luisa de Borbón, reina de Truria, y al infante Francisco de Paula de Borbón, los últimos miembros de la Casa Real que quedaban en España. Al alba del lunes 2 de mayo la inquietud popular derivó en crispación. Tres fueron los escenarios principales, Palacio, Puerta del Sol y Monteleón. Tras los sucesos de Palacio y el registro de las primeras víctimas mortales, se multiplicaron los enfrentamientos en diferentes puntos de Madrid. Las tropas imperiales fueron apoyadas en el centro de Madrid por los mercenarios mamelucos que asaltaron con violencia edificios y domicilios particulares, con un impresionante despliegue de tropas en la capital de España. El pueblo tomó posiciones en la zona de Puerta de Toledo, Puerta del Sol, Plaza Mayor y el Parque de Artillería de Monteleón. Yo me encontraba en la Secretaría de la Junta Superior Económica, situada en la calle ancha de San Bernardo. Al sonar las primeras descargas me dirigí al coronel de artillería José Navarro Falcón, comandante de dicha arma en la plaza, y le dije, es preciso batirnos, es preciso morir, vamos a batirnos con los franceses. El coronel Navarro Falcón me recordó las órdenes del gobierno, pero en aquel momento se oyó más fuerte el tiroteo de las calles vecinas, el griterío del pueblo y el galopad de los caballos. Así que salí de la oficina, cogí el fusil de uno de los ordenanzas y me precipité a la calle. Me seguían Manuel Almira, y el meritorio de la Junta Superior, Domingo Rojo Martínez. Ya en la calle, se nos agregó un pelotón de paisanos que mandaba Andrés Rovira. Fuimos al cuartel de mejorada y convencí al coronel Esteban Giraldes para que me dejara fuerzas suficientes con las que contener a la gente que se había agolpado frente al parque de artillería pidiendo las armas allí custodiadas. De este modo nos dirigimos al parque de Monteleón. Cuatro oficiales, un subteniente, tres cadetes y 33 fusileros. Vi a Velarde acercarse al parque con su gente, mientras la multitud se agolpaba frente al parque pidiendo las armas para hacer frente a los franceses que estaban cometiendo crímenes por toda Madrid, abriendo fuego indiscriminado contra la población civil. Recordad que teníamos órdenes del gobierno de no armar al pueblo. Órdenes que, dadas las circunstancias, no tenía intención de cumplir. Al llegar al parque desarmamos a los 80 soldados franceses que habían llevado para reforzar la vigilancia del parque de Monteleón como precaución, tras haber hablado con el ministro O'Farril. Así procedía a abrir las puertas del parque y a dar armas al gentío. La mayoría prefería armas blancas, por no saber utilizarlas de fuego. Sabíamos que una acción tan precipitada, sin preparación, ni tropas profesionales, no podría tener éxito, pero la resistencia frente al invasor era la única salida digna que nos quedaba. El cumplimiento del deber. Del deber para con España. Así fue, y tuvimos que cerrar las puertas del parque, puesto que los paisanos una vez armados se iban a luchar contra los franceses, desperdigándose. Conseguimos que se quedaran con nosotros a defender el parque unos 80 paisanos. Desplegué a los hombres que me acompañaban por diferentes estancias y ventanas, unos de reserva y otros dispuestos para el enfrentamiento. Solo había 20 artilleros dentro del cuartel, los cuales se ocuparon de poner inmediatamente el edificio en estado de defensa. En los almacenes apenas se encontraron 10 cartuchos de cañón, de modo que fue preciso construir mayor número y preparar las escasas municiones de que se podía disponer, asentando adecuadamente los tres cañones disponibles. Y así fue como apenas unos 30 soldados apoyados por aproximadamente unos 100 paisanos, entre ellos mujeres, nos enfrentamos a más de 2.000 soldados enemigos. Más de tres horas resistimos los ataques de aquella tropa que nos superaba abrumadoramente en número y experiencia. Los gabachos se vieron sorprendidos por la tenaz resistencia que ofrecimos en Monteleón. Les paramos los pies en los dos primeros intentos que hicieron de tomar el parque, aun siendo ellos muchos más. Fue un cruento, desesperado, heroico y patriótico combate. El tercer asalto de los gabachos fue fatal para nosotros. Sin munición para los cañones, los paisanos usaban lo que encontraban como metralla, pero aún así no éramos suficientes. Yo fui alcanzado por un disparo enemigo en el pecho falleciendo en el acto a los pies de un cañón del parque. Así fue, yo lo vi, mientras me batía sable en mano apoyado en un cañón, puesto que mis piernas mal heridas ya no me sostenían. En aquel tercer asalto de los franceses pude alcanzar con mi sable al general la granja al mando. Aun así, las bayonetas enemigas me destrozaron el corazón, aunque ya no tenía roto al vivir en estos tiempos tan funestos para los hombres de honor. A pesar de estar en clara desventaja les provocamos unas 900 bajas en ese tiempo a los franceses que osaron tomar el parque de Monteleón. El teniente Ruiz resultó gravemente herido y murió en Badajoz días después. Fueron aquellos sucesos de Madrid el primer acto de guerra contra el que, aun entonces, se decía nuestro aliado. Fueron aquellas horas y esos días, la chispa que provocó el comienzo del final de Napoleón en España y con ello el principio del fin del propio Napoleón. El alzamiento nacional de Madrid inspiró a todos los españoles, replicándose alzamientos de la población civil junto con el ejército por toda España, contra el invasor francés. No tuvo en cuenta Napoleón que por mucho traidor a la patria que haya, siempre habrá españoles leales y con honor dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de su patria. No porque estén locos, sino por amor. Por amor a los españoles que sacrificaron su vida antes que ellos para dejarnos su legado y por amor a los españoles que están. Fue el del Parque de Monteleón la única resistencia ordenada de toda Madrid, que se batía aquel día como podía contra el invasor francés. Y estos fueron, brevemente, los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid de los que fuimos partícipes y protagonistas. No permitas que nadie te diga jamás que nuestro sacrificio fue en vano, ni que nuestro recuerdo caiga en el olvido. Hoy en día puedes ver la puerta del antiguo Parque de Artillería de Monteleón en la plaza del 2 de mayo, en el barrio de Malasaña, llena de vida, lo que nos complace. Así como un monumento en el que nos encontramos los dos. También pusieron nuestros nombres, o más bien apellidos, a los leones de la escalinata del Congreso de los Diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!